muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy mi gobierno y estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a estar haciendo el nuevo evento en mi joyo nos ha dado nos ha provisto un nuevo evento que se llama la pista clave vale este evento tiene que ver con yela ya saben los típicos eventos web que nos pasan al canal y pues bueno vamos a estar trabajando con este evento cómo funciona el evento pues simplemente vamos a venir a este enlace que está aquí vamos a darle clic obviamente esto está en el foro yo voy a ponerles el link en la parte de la descripción de este vídeo y pues bueno después de eso vamos a venir a esta parte de aquí y lo único que tenemos que hacer es bueno antes de ir ahí vamos a hablar un poquito sobre el evento el cuerpo es bueno nos dice que tiene una duración del 26 al 31 esto quiere decir que son cinco días realmente lo que vamos a ganar son 60 productos y materiales extras que son no tienen al caso hablar ahorita porque lo van a ver más adelantito los que sí es importante y me recalco aquí es que no nos explican si durante los días del 26 el 31 que aparecen son cinco días nos van a estar dando 60 productos porque 60 productos es lo que da el evento o si el evento como tal y esto depende de la interpretación textual va a durar solamente cinco días y si lo logras sacar en esos cinco días pues te van a dar 60 productos si bien solamente nos habla de que vas a atrapar a un tipo hay x y z que no les voy a decir cuál es porque obviamente es que usted haga el evento o bueno pues simplemente me copie pues bueno nos dice aquí pues que nos van a dar nos van a dar ciertas recompensas podrás recoger tu recompensa esta parte de aquí es lo que no 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 termino de entender si esas recompensas hace referencia a todas las que te dan las protogemas más los más los materiales hoy que nos van a dar varias recompensas en conjunto por cada por cada día que vayamos haciendo el evento supongo que eso sería lo ideal pero bueno no nos dice cuáles son entonces vamos a proceder el evento para que usted pues obviamente sepa hacerlo y pues bueno pues vea cómo funcionaba de antemano les digo que no es complicado del evento yo me voy a saltar el texto porque realmente no me interesa el texto de ahorita obviamente hay que leerlo para entender el contexto del evento está bastante interesante tiene que ver con la historia hasta cierto punto si bien lo del tipo que tenemos que capturar pues bueno no como tal no se entiende mucho pero bueno da una idea de que probablemente lo que vaya a vendir bien aquí nos dan un archivo que es de incidentes que éste nos va a dar una idea de cuál es el personaje que vamos a buscar no se preocupen que aquellos que les dé flojera leer no pasa nada no les salió leerlo simplemente vamos a darle aquí vamos a darle la opción esta que está aquí para bajar yo ya lo he hecho pues simplemente vamos a dar la opción de compartir en alguno de los lados el evento obviamente ya saben para que toda la demás gente o conocidos nosotros pues bueno puede entrar también al evento yo simplemente le voy a dar aquí en esta parte aquí en copiado y automáticamente porque yo ya lo hice pues nos va a dar otras pistas más del personaje vale con lo cual pues bueno ya nos vamos fijando del texto y vamos a escoger pues las opciones correspondientes para poder encontrar a este el enemigo después vamos a pasar a esta escena van a venir diferentes personajes con los cuales pues vamos a poder hablar aquí yo le voy a dar como siempre le voy a dar el siguiente yo recomiendo que usted lo lea porque así va a poder encontrar rápidamente quién es el el que andamos buscando yo le voy a dar obviamente esto aquí porque no quiero que usted vea esa parte quiero que usted se la chute de manera normal simplemente vamos a venir aquí vamos a esperar son cuatro personajes que van a ir viniendo vamos a hablar con con gelang o hablan con gelang le habla un poquito de ciertas cosas le comentan a gelang cierta información y entre ellas pues obviamente sale una información bastante relevante considero que es relevante por la historia del padre de y la familia de y lance como pueden notar este fondo si no se han dado cuenta el yu e también hay una hay una zona anteriormente perdón tenía dos guardias los cuales que siempre te acercaba a ella y te corrían los cabrones pues bueno el lugar donde está gelang ahorita o la mini chibi ve gelang que está viendo en pantalla pues en ese lugar es prácticamente donde trabaja gelang o es de la familia ella aquí nos dice que los archivos pues obviamente va a tener la información aquí nos dice el registro de dados y aquí no se nos van diciendo que esto fue lo que yo no vi me costó trabajo al principio van a aparecer letras sombreadas vale nosotros vamos dando clics y vamos a ir llenando ciertas cantidad de pistas por así decirlo con las cuales vamos a remarcar para poder acusar a uno de los cuatro personajes luego de esto le vamos a dar aquí siguiente para pues obviamente ver a los diferentes casos como pueden ver aquí dice examinación de la evidencia si yo le doy aquí por ejemplo le doy acá y le doy a este lado pues bueno chicos por favor contrólense pues ya aquí me aparecen las tres le doy a acusar y obviamente si yo escojo mal pues bueno me va a salir acusación fallida y pues no voy a tener a pronto no pasa nada no se preocupe simplemente estoy para atrás doy compartir doy a este clic aquí y me da una segunda oportunidad pues bueno vengo con el siguiente y alguno de ellos al azar pues yo obviamente alguien no estoy siguiendo le voy a acusar y me va a salir por ejemplo en alguno de ellos al azar me va a salir la acusación ha sido exitosa va a cambiar a esta pantalla el evento y posteriormente pues bueno lo que va a pasar es que vamos a tener por aquí vamos a entregarle a la armada a la persona y posteriormente vamos a tener aquí pues bueno que nos van a dar las recompensas no sé si esto se refiere a las recompensas y va a ser solamente una única vez vamos a esperar de 5 a 10 minutos de hecho por los ganar siempre es instantáneos las recompensas vamos a ir a nuestro apartado de del juego vale que ya debería estar aquí y pues bueno nos van a dar nuestras recompensas como tal las venimos a buscar y ya van a aparecer aquí las podemos recoger son 40 protogemas yo dije 60 pero bueno me equivoqué es bueno un fragmento obviamente para yelal y algunos materiales además de 20.000 de mona y eso sería todo lo que nos estaría dando este evento así que chicos espero que les haya gustado la información si les ha servido comenten compartan suscríbanse y ya saben como siempre su amigo bien les trae la información más relevante nos vemos a la próxima bye y 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